Muy buenas a todos, soy Stary, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y como veis en el título Hoy vamos a hacer el mejor truco para conseguir miles de recursos, botines, elixir oro, elixir oscuro en cuestión de segundos, ¿vale? O sea, es totalmente real, ¿vale? lo que os estoy diciendo Es un truco que yo podría decir que es el mejor truco que hay ahora mismo en Clash of Clans No sabremos si lo parcharán o algo, pero por lo que dure, os recomiendo hacerlo, o sea, es totalmente increíble Bueno, como veis, tenemos los campamentos llenos Hay que tener el campamento lleno para hacer este truco, ¿vale? Simplemente lo podéis tener lleno de lo que queráis Yo lo tengo de 9 dragones y 4 BB dragons, que es el ejército que, bueno, no se utiliza, ¿no? El que mejor me va Y bueno, vamos a ir al cuartel, ¿vale? Vamos a ir al cuartel teniendo el campamento lleno Si no tenéis el campamento lleno, simplemente esperad unos segundos a que lo tengáis Y ya podréis realizar este truco Bueno, el truco es el siguiente, ¿vale? Elegimos una tropa de poco tiempo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a coger una arquera, ¿vale? Y vamos a esperar a que esté lista, ¿vale? A que esté lista para utilizarse, ¿no? Ya la tenemos lista, ¿vale? Y ahora vamos a coger una tropa, ¿vale? Que tarde bastante tiempo Por ejemplo, un P.E.K.K.A. o un Golem Cosas así, ¿vale? Así que, por ejemplo, vamos a coger un P.E.K.K.A. Como veis ahí, tarda 3 minutos Ahora, por ejemplo, ponemos 5 arqueras Movemos las 5 arqueras aquí, ¿vale? Las cogemos y las arrastramos ahí Y ahora las ponemos en su sitio Y como veis, el P.E.K.K.A. se ha hecho en 3 segundos O sea, totalmente increíble Esto lo podéis hacer con todas las tropas, como digo También, si queréis, podéis probarlo con los hechizos Es muy real esto que estáis viendo O sea, es totalmente increíble Os podéis hacer el ejército en segundos Y conseguir botines en cuestión de nada de tiempo Esto os viene muy bien para guerras Y, bueno, pues para mejorar vuestras tropas Muros, construcciones, etcétera Yo me he hecho muchos muros, ¿vale? Utilizando este truco, ¿vale? La verdad, me ha servido de mucho Y por eso os lo quería traer Para que veáis que es totalmente cierto Tenemos el campamento lleno ¿Vale? Por ejemplo, vamos a adonar a Matt, ¿vale? Le vamos a adonar el P.E.K.K.A. Para que veáis que está listo Le acabamos de adonar el P.E.K.K.A. Y, bueno, ya le damos unas arqueras Y, bueno, hasta aquí el vídeo Como veis es bastante simple De hacer, me parece, un trucazo Y os agradecería un montón Que lo compartierais Que dejáis un like Un comentario Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!